La evolución de la medicina a través de los años es innegable, pero incluso en pleno siglo XXI hay diversas enfermedades que no tienen cura. ¿Me creerías si te dijera que existió una mujer mexicana que con tan solo sus manos y un cuchillo viejo fue capaz de realizar auténticos milagros? Hey, que más gente de Voces del Terror. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los misterios más relevantes de la historia de la humanidad. Una mujer que con tan solo sus manos logró hacer cientos de cirugías que para la ciencia serían prácticamente imposibles. Si vienes del video de Howard, ya estarás familiarizado con esta temática. En caso de que no, hoy conocerán la historia de Pachita, la cirujana mental. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en el año de 1900 en Parral, Chihuahua. Desde que empezó a hablar, mostró dones que asustaron a sus padres biológicos, como predecir la muerte de una persona. Debido a esto, sus padres la abandonaron a los cuatro años y un afroamericano llamado Charles la adoptó. Este hombre, que trabajaba en un circo, le enseñó a Pachita diversas cosas, desde cómo catalogar plantas medicinales, la meditación y la observación de las estrellas, hasta alcanzar estados alterados de conciencia, sirviendo incluso como medio. En dicho circo, un día Pachita, al visitar a los elefantes que allí se encontraban, vio una cría que no podía sostenerse, y tras ella acariciarla, el animal se levantó y comenzó a andar. A medida de que Pachita crecía, su nombre se empezó a hacer un hueco en la historia. Ella declaraba como escuchaba diversas voces en su cabeza, al parecer entidades que querían manifestarse a través de ella con este plano. Pero una de ellas destacó. El hermanito, que después fue identificado como Cuauhtémoc, último emperador azteca, al parecer poseía Pachita, brindándole el don de la curación a un nivel excepcional, llegando al punto de incluso materializar órganos. Su capacidad superaba la ciencia misma, llegando al punto de realizar complejas intervenciones quirúrgicas, sin aparente estudio previo. En sus cirugías, lograba eliminar un cáncer terminal, cambiar tejido cerebral, reemplazar órganos dañados y prácticamente curar cualquier tipo de dolencia. Esto lo realizaba siempre con el mismo cuchillo de cocina cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y aún así, según decía, literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Todo esto bajo la luz de las velas, ya que mencionaba que la luz artificial podría dañar el tejido nuevo. Lo más impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrada la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego, en un par de horas, enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante tres días. A todos les indicaba que tomarán ciertos jarabes e infusiones y, de seguir el tratamiento al pie de la letra, al cuarto día, sus pacientes ya podrían realizar sus actividades cotidianas. Tras realizar muchas intervenciones, Pachita decidió partir a Ciudad de México buscando nuevas oportunidades. Allí vivió en el edificio Río de Janeiro, en la colonia Roma, convirtiendo este lugar en su consultorio. Los requisitos para que Pachita realizara una intervención no era dinero. Ella no cobraba por sus servicios, pero pedía una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y seis rollos de vendas. Cuando iba a empezar la intervención, se sentaba en un pequeño banco de madera, cerraba sus ojos y prestaba su cuerpo para que el hermanito realizara el procedimiento requerido. Su fama no se hizo esperar. Sus pacientes eran desde personas del común hasta políticos y mandatarios, que acudían a ella en secreto para que realizara sus intervenciones. Debido a esto, las dudas empezaron a surgir de cómo hacía para materializar órganos. Algunos mencionaban que tenía un amigo en la morgue que se los facilitaba, mientras que otros decían que eran de animales. Su popularidad de la mano con sus detractores hizo que varios investigadores decidieran visitarla para ver los procedimientos. Uno de ellos fue el popular Salvador Freicedo, quien declaró. Todavía hoy recuerdo la escena después de tantos años. Me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Cuando, repentinamente, ve aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente, después se cruzó de brazos, que era la señal de que había terminado con el paciente. Y dijo, una vez más, la consabida palabra, otro. Al igual que él, Alejandro Jodorowsky, escritor chileno, naturalizado francés, manifestó. De pie, a su lado. Yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego. La veía cambiar el corazón a un paciente, al que parecía abrirle el pecho con las manos, haciendo correr la sangre. Pachita me obligaba a meter la mano en la herida. Yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados de un tarro de vidrio que tenía al lado. Le pasaba un corazón, llegado no se sabía de dónde, del depósito o del hospital, que ya procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica. Nada más colocando sobre el pecho el corazón, desaparecía bruscamente, como aspirado por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común en todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo de intestino, lo colocaba sobre el operado, y en el mismo instante desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza y meter las manos. Podía sentir el olor de los huesos chamuscados. Oía el ruido del líquido. La operación no estaba exenta de violencia y construía un espectáculo bastante crudo, pero asimismo, Pachita mostraba una dulzura extraordinaria. Sumado a esta declaración, Jacobo Gimber, neuropsicólogo, académico, científico y escritor, dijo, Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano Cuauhtémoc el que había hecho aquello, sino la misma Pachita en otro nivel de conciencia. Pero me contuve, ¿quién era yo para después de todo afirmar algo así? Jamás en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente ocupar el cuerpo de Pachita? Le pedí a un psicólogo que me diera su punto de vista frente a este caso. Y esto fue lo que me dijo. Al examinar este tipo de casos, podemos deducir que se trata de un tipo de psicohipnosis, que coloquialmente es usado por culturas y creencias de forma tradicional, de las cuales pueden ir de generación en generación. En este caso se evidencia que la mujer practicaba el chamanismo. La psicohipnosis puede llegar a tener el control del paciente por medio de comportamientos, sensaciones y pensamientos. Por esto se habla de la cirugía psíquica, ya que puede llegar a tener ese control sobre el paciente. La psicohipnosis no se considera un método científico tan aceptable, pero esto puede depender al igual del diagnóstico y creencias que tenga el paciente. Por eso de esa forma el paciente puede llegar a tener esa alucinación de que está sintiendo de que están teniendo esa cirugía. Por medio este psicohipnosis puede llegar a pasar eso. También le pedí al escritor, youtuber y amigo Howard Gutiérrez que me diera su punto de vista frente a la historia de Pachita. Un cordial saludo, mi nombre es Howard Gutiérrez y soy el creador de Conexión Enigma. Muchísimas gracias a Lennon de Voces del Terror por esta invitación. En cuanto a mi opinión como investigador de historias paranormales en mi país, Colombia, tengo que ser muy sincero y es que me impactó bastante, no conocía del todo el tema de Pachita. Y fue gracias a una investigación que he estado realizando sobre San Gregorio Hernández, el médico de los pobres de Venezuela y que está ahora a nivel mundial. Que he entendido un poco más de estos cirujanos psíquicos al igual que vi que eran temas más o menos similares. Pues San Gregorio Hernández cura prácticamente desde el más allá. Y tiene que ser invocado o se le pide mediante médiums o doctores de San Gregorio Hernández que tienen sus consultorios a lo largo de las principales ciudades, municipios o pueblos. Pero todo esto surge después de su muerte. La diferencia importantísima radica en este punto concreto y es que mientras Pachita sí tenía a disposición real de frente a su paciente, otros cirujanos psíquicos o santos no lo tenían. Y esto es realmente impactante. Y en el mundo de la investigación de misterios siempre será un tema a tratar e inevitablemente se ve mezclado por creencias religiosas o creencias personales de las personas. Pero esto no le quita lo misterioso, ya que para bien o para mal cumplía con sus curaciones. Este caso es uno de los más misteriosos y polémicos del tema de los cirujanos psíquicos. Si quieren conocer un poco más de mi investigación sobre San Gregorio Hernández, donde también va a estar como invitado Lennon Ballesteros, pueden pasarse por mi canal Conexión Enigma. Muchísimas gracias. Tras todas estas declaraciones y para finalizar, les leeré lo que pensaba Pachita de tantas investigaciones que les realizaban. A mí que me llevé la chingada con esa gente que viene a curiosear como si esto fuera un circo. Un día vinieron esos, ¿cómo se llaman? Ah sí, esos de control mental a investigarme. Me llevaron a una casa en la que había rayas de todos los colores. Rojas, azules, verdes y negras. Un señor, Silva, me dijo que yo estaba en la negra. Hágame el favor. Ese cabrón me quería nada más para meterme en lo negro. Luego me dijeron que buscara un enfermo con mi mente. Yo que iba a buscar ni qué carajos. ¿Para qué? Luego otros me llevaron a la zona del silencio en Torreón, para que les dijera lo que había allá. Puro pinche desierto y yo allí en medio. Encontré una tortuga y me la traje. Dicen que se paran los relojes y que no se oye la radio. Pero, ¿para qué sirve eso? Si yo les contara todo lo que me han llevado a hacer. Un día me dijo un amigo que le ayudara a buscar no sé qué madres en un terreno. Fue allí y lo que me encontré fueron puras excavaciones. Me dijeron que les reportara lo que sentía y yo me quedé tal cual. Aquí sí es que se trabaja. Pero yo en eso sé menos que nadie. Yo nada más me voy y viene el hermano. Y ni siquiera me entero. Y luego vienen a invitarme a dar conferencias y yo, ¿qué les voy a decir? ¿Se imaginan a esta pendeja hablando en una conferencia? A mí me gustan las buenas obras. Las que de veras ayudan. Pachita falleció el 29 de abril de 1979. Una mujer que no superaba el metro y 30 centímetros de altura fue capaz de curar a cientos de personas y dejar perplejos a muchos investigadores. Si quieres conocer más casos como este, te invito a dar la investigación que realizó Howard sobre José Gregorio Hernández. No siendo más, no olvides suscribirte y darle like a este video. Eso me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror.